¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están? Bueno pues ya estamos aquí en el mapa de Shadows of Evil para Black Ops 3 señores, estamos con todo ya listos Tanto tiempo señores, traemos a la bailarina, a la bailarina exótica con toda su ricura Tanto tiempo señores, dos años esperando esto y bueno por fin llegó el momento de darle Y bueno pues vamos a ver que tal, esa es mi primera partida, son como las 11 de la noche Apenas se liberó el juego, yo lo tenía en digital y pues apenas se me liberó para poderlo jugar Entonces vamos a ver que rollo, estoy un poquito spoileado ya de como más o menos funciona el mapa en cuanto al modo bestia y eso Debido a que pues tanto spoiler ¿no? tantas cosas que se filtraron y eso Pues obviamente como que ya medio tengo idea ¿no? Entonces solo sé que estas cosas se activan en modo Super Saiyajin Gancho, electricidad, combatir cuerpo a cuerpo y forma humana Mira, esto es para aprender los power ups, no digo los perks y eso Y según yo hay como puertas y hay cosas que puedes romper Mira aquí hay otra cosa que no sé que es esto La fuck Una bola y una esfera del dragón Bueno tenemos ahí una esfera del dragón Este... y pues prácticamente es lo único que sé Les digo he visto varios videos más o menos como del arma especial y así pero Pero vamos a ver que rollo ¿no? que vamos a encontrar Dicen que el mapa está muy muy grande Los que lo consiguieron antes y pues vamos a ver si es cierto Si nos estaban choreando ¿no? Yo creo que necesito comprar otra arma porque esta ya no está matando nada A ver necesitamosernos para acá Primero, primero lo primero babies El quick delicioso revive Este está bueno ¿ya? Perfecto, aquí hay una cosa que yo bajé ¿no? que rompí ¿Qué es esta cosa? Eh, recoger llave de la invocación Ok, es como algo medio loco ¿no? Sería un mapa de crafteo Rituales Do the right thing Es la cosa correcta Eh, ok Son como rituales Ok Quítese, quítese Encuentra los objetos del personal y sacrifica los cuatro ¿Qué es esto? Shaeva, no, no, no Nada de Shaeva A ver, vamos a ver que hay de este lado señor Vamos a ver que rollo Hijo de su madre, está gigantesco esto Eh, pues vamos para acá a ver que hay aquí Hollis Hollis Cream Cakes Orale, chido Tu costura de sus chilitas Aquí una chiquita Llévenle joven un tamalito Un panecito Mira, que rico, que delicioso Baratito Oh mira, el fumigador dice Ah, el fumigador No sé que es eso pero yo lo agarré Supongo que es una pena Supongo que es una pena tío ¿Qué es esto? A ver, vamos a comprar ya algo LK9 Oh, es una metedetita Muy bien, muy bien Esa está buena Mira, aquí hay un símbolo Que vi un ritual, ya vieron Del piso Símbolos de templarios satánicos Una nuke Ahorita no hay que agarrarla Porque queremos puntos Claro que sí Un hammer time ¿Qué es esto? Protector civil desactivado Oh, ¿se acuerdan del protector civil? Eso era para salir los trofeos Eh, no sé que sea todavía pero Supongo que hay que activarlo con el modo bestia, ¿no? No seas bestia y activa el modo bestia A ver, ¿qué es esto? Estoy acabada La KMR 202 750, ¿no? Yo creo que eso es una porquería Siempre las cosas chafas Cuestan baratos Hay que buscar algo como de mil, ¿no? No me sé los dibujos de las armas todavía Pero seguro encontramos algo río Mira, aquí está el stamina, baby A ver, vamos a ver Si vamos a activar el stamina Y algo del protector civil, ¿no? Ya había ahí El protector civil Que abajo no hay nada, ¿o sí? Como que los zombies no ignoran, ¿verdad? Bueno, chingue su madre Este, a ver, activo Esto como No se puede activar, güey ¡Jolinesh, tío! ¿Qué es eso? ¿El gancho? A ver, gancho ¡Anda! ¡Soy todo un Spider-Man! ¿Vieron ese poder? Hijo de Calimán ¿Qué pasó? Fuck, me regresó Oh my God Se me bajó Creo que Tengo que checar ahorita Estoy arriba Bueno No tengo balas Vámonos, baby Vámonos A ver, prendimos esto Electricidad Ahorita no vamos a comprar esta cosa Este, ¿qué tenemos aquí? ¿Puede vamos a abrir esto? No, esto nada más es de adorno Eh, a ver, aquí abajo Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá en la puerta número dash? La puerta número dash Esto no sirve para nada ¿Qué onda con este callejón sin salida? Ok, teléfono Mamá, quiero hablar por teléfono, ¿no? Tampoco Tampoco Puro guasá A ver si se puede abrir No, no, todo cerrado Ok, aquí tenemos una puerta, ¿no? Entonces si se puede Lo único que tenemos es el único camino que puede tomar No hay otra cosa Eh, ah, me da chicles A ver A ver, dale Dale, dale Chicle, chicle, chicle ¿Qué me diste, nene? Siempre con ligereza Ok, dice Activado durante tres rondas completas Apunta Y muévete más rápido Ah, miren Oh, sí Oh, sí Puedo apuntar más rápido Muy bien El movimiento lo siento normal Pero si la apuntada se siente más poderosa Ok Aquí tenemos otro camino El distrito del canal Bueno, vamos a matar al zombie Vamos a abrir primero de este lado Claro que sí Vámonos, baby Let's go, girls Ok Es momento de correr Necesitamos treparnos acá por Por modo Saiyajin A ver, ¿qué hay aquí arriba? Tengo poco tiempo Así que voy a correr un poco Eh, ¿qué hay aquí adentro? Es como la zona del mago, ¿ya vieron? La casa poderosa del mago ¿Y qué? ¿Cómo me quedo? ¿No puedo quedarme aquí? Aquí hay una puerta ¿Es como el techo? La fuck La fuck Me voy a llevar el poder Otra vez Shit Maldita sea Esto ha pasado demasiado rápido Eh, a ver Voy a seguir corriendo A lo mejor eso me lleva a algún lado Y este Y no sé ¿Puedo Transportarme ahí arriba? Si eso tiene algún puto sentido ¿Qué tiene sentido en este juego? Nada Tienen toda la razón Muy bien Bueno Yo creo que voy a hacer un crawler A ver Una Dos Tres A la shit Aquí tenemos un crawler Hermosísimo Este crawler Delicioso Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Eh Jeje ¿Qué es esto rojo? Nada A ver Tranquilo viejo Espere ese hombre Te ando lata Chavo Arrame señor A la mierda ¿Qué es eso? Ah Pero Hijos de su madre Estos Ustedes si no perdonan Ni una verdad Hay algo aquí colgando Las trampas de cadena Oh Ok Es una trampa Ok Es una trampita Muy bien Quiero ver Esa trampa Me da ganas de activarla Pero como que se me hace Medio inútil ¿No? Prefiero abrir puertas Trampa de cadena Sí Vamos a ver ¿Qué onda con el pulpo ahí? Munición máxima ¡Munición máxima! Además creo que la voz Es la de Richtofen ¿No? What the fuck Con eso Maldito doblaje ¿Otro fumigador? Ya tenemos uno ¿No? ¿Dónde están los fumigadores? Ok No sé No sé qué pedo A ver qué es esto El Dr. Monchis No, no está el Dr. Monchis Muy bien Otra vez está el protector civil Miren Tiene como un casco acá ¡Es el robot de Giant! What the fuck Es la cabeza del robot De 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 Giant Estoy todo idiota De Origins De Origins Wolverine Origins Claro que sí Ándale Puro pulpómano Mira Me siento acá como en Este Jack Sparrow Y la El cofre de la muerte No sé cómo se llamaba esa cosa La Man O War Muy bien Mientras edita Me gusta Me gusta Eso me gusta Me está gustando Me está entrando Lo delicioso Mira aquí tenemos otra puerta Yo creo que necesitamos el modo bestia De chavos Como que me necesito poner bien bestia Bien lo bestia No tío A ver qué es esto No se agarra No Como que se veía agarrable ¿No? No se repara ¿Qué pedo? Ventanas No A ver Por aquí Hay un modo bestia ¿No? Está Modo 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 Vesk No hay modo vesk Todavía Está apagado el modo vesk Muy bueno Muy bien Bueno vamos a ver el otro lado Chica de madre Tengo puntos Soy rico Soy rico Mío Netas A ver Vámonos Esta Y este lado que tenemos Mira aquí sí puedo usar la bestia Ya vieron No sé Es por zonas No lo sé Esto está muy loco Pero bueno Pero bueno Este güey ya se convirtió en normal No eres un crawler tío No eres un crawler amigo Ya se murió Ups Ups Lo maté Lo siento Discúlpame Plat Vamos a ver qué hay por acá Aquí tenemos una ¿Me muero ahí abajo? No verdad Bueno ahorita vemos ahí Como que tengo miedo De andar así sin yuger ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está poseyendo satanás ¿O qué pasó? Ah la madre Los insectos Oh shit Amás Están tiendo los pejelagartos Aquí señor Shit 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 Espérese Espérese señor Único pejelagartoide Volador Mutante Vamos a dejar a uno ¿No? Para poder Ver qué onda con esto A ver Vamos a ver qué hay por acá El A2 Willyrex El A2 Willy Ok Willy es mi pastor Muy bien Gracias ¿Esto cuánto cuesta? 1250 Están baratitas las puertas Eso me gusta Baratuki Este rollo El protector civil Otra puta puerta Vamos a comprarla Ay no tengo puntos Soy pobre A ver aquí abajo Ok Está muy grande el maldito mapa No sé para dónde ir ¿Qué son como ratas? ¿O qué sé? The fuck is this Niga Oh miren La marca de la bestia loca Eso es algo que se ve como que se puede romper Se ve como todo craqueado ahí Ahorita venimos con la bestia loca A ver si podemos romper esto ¿Qué es esto? Oh creo que es de la caja ¿No? Se ve como cajesco Muy bien Se ve un poquito perdido Ligeramente ¿Verdad? Ligeramente perdido Ligeramente chavos Ligeramente Como que no sé bien para dónde putas ir Porque todo lo veo medio raro No sé si estoy regresando a la misma zona Otro doctor monchis Ok bueno Mira hay algo de la bestia ¿Qué les parece si la usamos? Ah pero está del otro lado No puede estar pasándome Vamos a hacerlo por la patria Por la patria Ahí está la patria Abrimos esto por la patria Y a ver vamos a ver Abajo bien no hay cosas satánicas ¿No? Mira aquí el máximo Amolición máxima Víntate Víntate Papá con ganas Papá con ganas Dale Mira aquí What the fuck is this ¿Es un portal? Algo prendimos aquí chavos No sé qué es Pero lo prendimos Somos poderosos ¿Dónde está la marca de la caja? Digo de la bestia Oh creo que Creo que esa era Rompelo Y algo aquí adentro Como un Algo de un ritual Se veía como ritualesco A ver vamos a ver Bájate Bájate estúpido Bueno Creo que la cosa esa Bestia era como el poder Ese que activamos No sé para qué Pero ya lo tenemos listo ¿No? Por cualquier cosa Espérense pues Pinches zombies Esta cosa que estaba aquí Era lo del poder No mames ¿Neta? Que hijos de puta Ese no la viven ni el chavo Lo siento Lo siento Lo siento Tiene mucho que no juego Bueno pues a ver Entonces vamos a intentar Ya tengo aquí unos cuantos zombiesitos Hermosukis Yo creo que vamos a intentar Hacer lo de la bestia Del principio ¿Se acuerdan que Había como algo de un gancho De Spiderman? Creo que eso se ve más fácil Porque como en modo bestia No me hace nada Entonces hay menos chance De que me muera O algo así Vamos a Hacer los crawlers Ah buenísimo Seguro que de ahí salió alguno A ver dónde estaba esta madre Era aquí ¿no? Sí A ver vámonos Si hay que ser rápido Solo voy a correr derecho A ver A dónde llego Debe de tener algún propósito Debe tener algún propósito Subir ahí Ahí Shit Era el otro botón Ok a ver Se me acaba el poder Poder No te vayas Poder Poder No te vayas U U U U U U U U U Este Shit 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 Se me acaba el poder 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 Prendelo Ok abrí una puerta Easy street Oh es la del principio Ok 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 Shit Aquí hay un buen de zombies Son todos hackeados ahí Muy bien Eh a ver Necesitamos Pensar chipocludamente Había una puerta allá atrás Y todavía hay otras que abrí En el modo bestia Como en la parte que es como del El río O algo así Entonces Vamos a intentar primero por acá atrás Estamos más cerca A ver que que hay Igual está el yuguer ojala Porque de otro lado no sería como yuguernesco ¿No? Bueno ahí está el insta kill Eh Ok esto es lo que acabo de abrir Era como la casa del mago esta parte Supongo Que aquí se hace algo importante ¿Qué es esto? No sé pero lo compro ¿Has un escopetirri? Te mataría zombie Pero necesito chipocludear esto Así que tranquilo viejo Tranquilo hijo de tu madre Mira aquí está una madre La silla de los secretos ¿Saben a lo que me refiero? La silla de los secretos ¿O qué? La mesa de los secretos Ok entonces al parecer aquí en estas cosas Es donde hacemos los rituales ¿No? Es como una calaca y pulpómana ¿Qué pedo con las calacas del mago? Pero que ¿Dónde están los putos objetos tío? Eso ya es problemático tío Eso ya es problemático ¿Dónde chingados están los objetos? No hay nada que hay que agarrar No hay nada Chavos no hay nada No hay nada Dios mío A ver tal vez si me voy arriba Encontramos algo Está bien padre su casa ¿no? Bien maniaca No hasta me va a regresar A la Donde está el gancho Espere ese señor zombie Usted como que anda por dos O sea muy mal Eso no puede activar nada ¿verdad? Faltan piezas adicionales Nero El mago más pajero del mundo Ese hombre Con tu estúpido trasero Con tu estúpida trasera Muy grasa A ver entonces nada más tenemos En las opciones El fumigador ¿no? Que fue lo único que agarramos Y la esfera La esfera del dragón A ver aquí viene otro zombie No tengo más modo bestia ¿Eso se recarga por ronda? ¿O se recarga por qué? Estúpido modo bestia Con cualquiera cuando se recarga Bueno vamos a matar al zombie Ya que No tenemos nada que hacer Ni puntos Ni nada Viva yo baby Desde aquí no había ningún jugernot Pero o sea A mi me vale madres tío A mi me vale madres el ritual Lo que no me quiero es morir Y de aquí salen Tengo aquí más modo bestia Para si ya se cargó Vamos por acá A ver si Como que ya medio Le estoy agarrando La onda A esta zona de aquí Como que medio Ya estoy agarrando Aquí la La honduki ¿no? A ver vamos a ir Aguantando esto Ok Espérate Peach zombie ¿No te moriste? Bendiga chimoltrufia Venga reviéntense No mames Neta Da fuck Waka 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 Ahí les va el waka waka Por favor Ahí está Ya tenemos crawlers Ay dios mío Casi me atoro ahí Vamos de aquí Porque esta puerta está como Medio fea ¿no? Medio federal de caminos Está medio federal de caminos No mames Están bien poderosas Están bien poderosas Están bien poderosas Ay puta madre Ok La mierda Están como muy locos ¿no? Los pinchos mis tranquilos Nene Esos ronda 5 ¿Qué peda con su intensidad? Los siento como que muy excitados ya ¿Qué es esto? Otra M8A7 Maldita sea No me sé los putos nombres No manches No perdonan una Neta No perdonan una Putos zombies Vean cuántos vienen Menos mal que soy de pies ligeros Menos mal que me huelen las patas Dice esta vieja Perfecto Menos mal que no me baño Carpintero Típica voz de Richtofen En Shadows of Fibro Eso no tiene ningún puto sentido Yo veo que hay que abrir otra puerta O sea necesitamos seguir avanzando Hasta encontrar el Jugar Mira aquí una caja Como enjaulada No para acá no es Vamos a buscar la siguiente puerta No, no quiero registrar ninguna cápsula De alguien ahí No sé qué hay ahí Capaz de que hay droga Ahí está el túnel Mapa de que es el tren Sí, transit map Es el mapa del tren Ah, pues aquí está el tren Típico tren El doctor chungo Qué pedo con eso A ver, activar Vamos al trencito, baby Cambiar el destino Waterfront Waterfront Órale Qué maníaco está esto Está bien Se subirán los zombies aquí Está súper grande, ¿no? El tren Como que siento que aquí se trepan los zombies Aquí me di loco para comprar ¿Qué es eso? Mantén Para contrabandista No, pues soy pobre, chavo Voy a guardar mi dinero Miren Ah, típico Escape from the Thumb Ese póster está en el mapa De Moth of the Dead, chavos Mira qué chistoso Mira qué chistoso, chavo Se supone que están en el mismo universo En cierto sentido Así que Tiene mucho sentido One night only Ok, el cabarete aquí será Es hora de las putas Es hora de las putas, ¿acaso? Yo creo que sí Como que ya es hora, ¿no? De las putingas Mira, aquí podemos cofeecraftear algo A ver, vamos a hacer otro crawler Porque este güey no se está quieto ¿Se murió? Puta vida Bueno, ni modo Ronda 6 Piezas necesarias faltantes Mi Escape from the Thumb De hecho, ahí está el perrito este Ese póster es el que quitas con el tomahawk Oh my god, otra vez ¿Qué es esto? Para limpiar Te cuesta Oh, mira, ¿puedo bajar ahí? Oh, shit Mamá, está muy grande Esta maldita mapa Está muy grande para mi cerebro Quítense, quítense Pinche chimoltrufios, ¿eh? Que les he hecho ray, chavos Tengo todo el escudo Protector Pérese, pérese Tranquilo, tranquilo Tranquilo, viejón Tranquilo, viejón No mames que quedó Ah, yo dije Ya me estaba imputando Dije Se va a quedar ahí en el aire Aquí tenemos al viejón Máximo Mira, pieza para el escudo Claro que sí la quiero agarrar Una pieza para el escudo O sea, siento que estoy avanzando Y avanzando Y avanzando Mira a quién puedo aventar Avanzando y avanzando Pero no sé a dónde estoy llegando Oh, aquí podemos comprar El double tap Double tap, viejón Muy bien Uy, no me quiero encerrar Plots, no me encierren Plots, no me encierren Plots No, ¿saben qué? No mames Tan rápido Oh my god Tranquilos Hijos de puerca Se me hace que voy a morir aquí, chavos Este es el momento de la muerte Este mapa no es tan nada sencillo Si tiene su chistecito Tiene su chistecito Especialmente si estás como idiota Mira que está cerrado Ya me atoré Gracias, gracias Maldita pu... Maldita sea Maldita sea, viejón Puta vida, güey No, no, no Esto de estar perdido En un mapa nuevo No está nada chido Vamos a... Vamos a intentarlo otra vez, chavos Vamos a intentarlo otra vez